La juventud, la verdad que hay edades donde uno no debería hacer todas las cosas que lo manden, porque es que como que hay que tener, no sé, o sea, ¿cómo es? Mamá, ¿qué es lo que le falta a mamá? Se merece millones. Mamá se merece millones. Pero tú, tu asociación de hombre al final, internamente perverso, te hace volar hacia otra madre. Mira lo que, está bien, déjalo ahí. Miren, la juventud no existe. Realmente, los que existen son personas de menor edad en cada época. Soy estúpido, pero realmente es así. Y cuando un programa como el recetario del doctor Guerrero Heredia invade una plataforma de jóvenes, de jóvenes, tiene un objetivo. El objetivo es, primero, que ustedes nos rejuvenezcan a nosotros y que nosotros, de alguna u otra forma, pasemos algún tipo de información que a ustedes les sea útil y punto. Eso es todo. Esa es la única razón, esa es la episteme de este programa. Bueno, a propósito de que el tema de hoy, lo que más me impresionó del joven que le toca hoy estar aquí es justamente el léxico que él utilizó. Yo voy a ver hoy si eso no es más que un cliché. Semántico. Un cliché de tres palabras bonitas y no me voy a meter en la profundidad de la epistemología ni la filosofía analítica en el giro lingüístico, ni vamos a hablar verdaderamente del primero, del segundo, Big Stan. No vamos a hablar de Karl Popper, ni de Ingrid Lakatos, ni de Thomas Kuhn, ni todo lo que es las revoluciones científicas. No, no, yo no voy a entrar con él en eso, porque él, lo que se ha convertido. ¿Quién? Carlos Mar. Pero tú vas a comparar a Carlos Mar con el que estoy hablando, pero venga, tú acabas de dañar el programa. Pero venga acá, escúchame. Pero tú sabes de qué año estaba hablando. Escúcheme, escúcheme, escúcheme primero. No, pero este tipo acaba de dañar el programa. Pero qué coño tiene que ver Karl Mar con la filosofía analítica. Ajá. No, nada. Ajá, nada que ver. Nada que ver. Y Federico Enger y Carlos Mar, ¿qué plantearon? ¿Cuál fue el planteamiento que revolucionó dos siglos? No, pero no, 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 no. Hágame el favor. En serio, tú acabas de meter el... El huevo del año en este programa. Y te metiste tú solo, Eladio. Mira, hermano, escuche, cuando usted habla de filosofía, oiga, oiga, escúchame. Analítica, pero... Pero escuche, pero que tú no escuchas. Pero qué filosofía de qué es. Ombligo, escucha, escucha, un día escucha. Ombligo me dijo el líder de él, fue, para que lo sepa. No, es un líder de él, fue que me lo dijo. Gracias a él, estoy yo aquí. Ah, sí. Claro que sí, y tú también. Y tú también, estamos aquí. No me estás de acá a calmar, por Dios. Vamos a llamar seguridad. La única similitud de que ambos se llaman Carl. Uno po, pero y otro más. No, pero uno con C, el otro con K. Ah, no, sí, los dos son con K. Son alemanes. Son alemanes. Igual que tú. Yo no soy ningún alemán. Bueno. Me gustan, yo simpatizo, y siempre, desde que tengo el uso de la razón, he entendido que la filosofía, el planteamiento de justicia. Anda, diálogo, aquí no se va a hablar de justicia hoy. Ajá. No, hombre. Ajá. Hablamos de justicia. Que no se va a hablar de justicia, entonces nos hablemos. Hablamos de... Si las ideas... Hablamos de Marx ahorita. Si las ideas del genocida más grande de la historia, lo hablamos ahorita. ¿Cómo? Del genocida más grande de la historia, y por las ideas, podemos hablar ahorita. Que Karl Marx y sus ideas han sido el genocida más grande de la historia, por encima... Por encima, claro. ...del fascismo, de Hitler. Muy por encima, claro. Esos son inventos, esos son inventos, esos son inventos que tú no puedes demostrar. Pero ahí que voy. No solamente eso, sino que el nacionalsocialismo y el fascismo están también dentro del espectro de la izquierda, porque en ese... Pero bueno. Sí. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo no tenemos que reaccionar? ¿Cómo estás? Este muchacho viene a confundir a la gente, de que a comparar el fascismo con el socialismo. Pero venga acá. Si tú te das cuentas... Yo viví en el socialismo, ¿de qué tú me hablas? Es una frase... Peor, peor. ¿Cómo que peor? Peor. Yo viví en el socialismo, nadie me puede hablar de disparate del socialismo. No, hombre, no. Pero tú, ah, no, está al final. Llama a seguridad. Y tú dejas que desarrollemos. Pero no hay que poder ser nervioso, tranquilo. Ay, lo pusiste nervioso. Tranquilo, tranquilo. No, con la mentira. Está alterado. Yo las mentiras... Es que el libro de tu mentira, tú tienes que escucharlas. Sí, escúchame. Las mentiras y la deformación histórica a mí me indignan. Sí, pero calmar, aparentemente hay una versión... Por eso hay que saber de epistemología. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que los jóvenes dominicanos, los jóvenes dominicanos, justamente siguen el pensamiento... Pero deja escucharlo, papá. ...etrambólico, el pensamiento totalmente desfasado de la realidad. Desfasado. ¿Defasado? ¿Quién metió a calmar el fútbol? Sí, sí. ¿Quién metió a calmar el fútbol? 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 Si tú no dejas hablar a nuestro invitado, seguridad te va a sacar. ¿Qué es seguridad? Yo saco a la seguridad, usted es loco, ¿eh? No, pero tranquilo. Por eso es que los comunistas, cuando a un comunista le dan poder, compadre... Sí, son peligrosos, son peligrosos. Uy, por eso tienen cuartos, toditos. No hay un jodido izquierdista que haya gobernado, que tú no se ha llegado rico. Pero escucha. Tanto el nacional socialismo. Pero por ejemplo, ¿cuáles son todos? Fernando, escúchame. Tanto el nacional socialismo como el fascismo aplicó... Todas las políticas públicas que recomienda el Manifesto Comunista en su capítulo 2. Claro. En la lista completa. De hecho, incluso la evolución de la propiedad privada, como de forma de facto indirecta. Por ejemplo, Hitler tenía lo que se llama el Bittachführer. Te lo estoy incluso pronunciando en alemán. Díselo duro. Que se llama jefe de empresa. Por decreto, en donde un funcionario público de Hitler controlaba todas las empresas privadas, entre comillas, en todo aspecto de esa empresa. Desde sus ganancias, a quienes contratan, a donde coja. Ah, pues el comunismo. Es decir, la propiedad privada no existía. Era de facto. No existía. Estaba de título, pero de facto. El Estado controlaba todo. Que igual como quería Mussolini. Fuera del Estado nada. Dentro del Estado todo. Igual como quería Mussolini, que expropió el 70... Y Mussolini lo expropió de forma directa. Mussolini expropió, con todo y título, el 75% de las industrias. Para el pueblo, para el pueblo, ¿verdad? Sí, para el pueblo. De hecho... Pero el crecimiento económico de los... Más que eso, más que eso. Más que eso. No, no, pero ¿a quién? ¿Para quién era entonces, Ladio? Porque te tenemos que preguntar para qué hecho. Para los capitalistas de ese momento... No, no, es mentira lo que él está diciendo. El nacionalsocialismo, el nacionalsocialismo, el nazismo, es una lucha de dos patas. Una lucha de clases primero y de raza, ambas. Y eso se puede ver. No, no. De hecho, el título Mi lucha, Mein Kampf, de Hitler, sale precisamente de la gran influencia y la admiración que tenía Hitler por Marx, que eran otros racistas, por cierto. Y tú tienes que saberlo. En las cartas con la Saya, que Marx era abiertamente homofóbico y racista. Eso tú tienes que saberlo. Marx era homofóbico y racista. Y racista, claro. Igual como el Che Guevara, hizo un campo de concentración. Y su campo de trabajo con los homosexuales. Eso tú lo tienes que saber. Es que Che Guevara hizo un campo, siendo médico, siendo médico argentino. Trabajo en los... No, en Cuba. En Cuba. En Cuba. Dame evidencia, dame evidencia. Dame evidencia. Evidencia, tú no puedes escuchar. Pero lo interesante es que el programa, ya no, te lo vamos a una pausa. Te voy a subir los periódicos. Perdón, este programa ha comenzado caótico. Pero realmente, yo quiero escuchar. Hermano, deje hablar. Aquí es lo que me importa, es el programa. No es lo que usted piense. Perfecto. Además, yo soy democrático. Yo al final le voy a dar tu palabra. Simplemente anota. Ah, tú lo vas a dejar hablar. Que lo anote al final. Sí, pero háblame un poquito. Campo de concentración. De trabajo. De maricones. Sí. El Che Guevara hizo un campo de concentración de maricones. Correcto. En los 60, cuando... En los años 60. ¡Evidencia! Sí, no, de eso hay mucha. Te voy a subir el periódico que lo publicó. Oye, estaba ahí. No, tanto así. Tú vas a hacer el libro negro de la izquierda dominicana. Ya eso está prácticamente... ¿Lo dijo su líder? Ya eso está... Ya eso te puede decir que está dentro del libro negro en general. Pero, o sea... No, pero la iglesia de mencionar. Sí, pero dentro... De la izquierda dominicana. Dentro de mi libro hay más o menos cuestiones... ¿Cómo? Sí, porque estoy extractando un libro hace años, más de 15 años. ¿15 años? Porque tú tienes 32. Sí, porque... Tú eres hijo mío. ¿Cómo que a los 15? A los 17 ya tú estabas en esto. Sí, yo estaba desde chiquito. ¿Qué te inspiró tanto a eso? Mi pasión por todo eso es que yo era un apasionado para saber la verdad de las cosas. Un apasionado. Y de la verdad de las cosas. Y siempre que... Tú vienes de las cañitas. Tú no tienes color de las cañitas. ¿De dónde tú vienes? Bueno, yo soy santiaguero. Yo vengo de... Ah, tú eres santiaguero. Los Abreus son de por ahí, sí. Sí. Jánico. No, no. Nosotros allá en Cerro de Gurabo. Ah, tú eres de Gurabo. Tú sabes que ustedes los gurabenses tipo Hipólito. Tú sabes que Hipólito, yo lo adoro. Pero Hipólito tiene un problema. Hipólito se cree que todo le luce. Que como él es blanco, centrocibaeño, a él todo le luce. Que a él todo le queda bien. Y por eso fue que tuvo su metida de pata cuando mandaba a la gente a la acera. Y si no come... ¿Tú te acuerdas de aquella época? Yo lo sufría. Porque nosotros éramos parte de ese gobierno. Mi madre, mi padre. Sí, porque tú no me estarás comparando con Hipólito. No. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hipólito no es de derecha? ¿Es un hombre de derecha de Hipólito? ¿Todas las políticas públicas que hizo Hipólito fueron de izquierda? Todas las políticas públicas que hizo Hipólito fueron de izquierda. Todas las políticas públicas que hizo Hipólito fueron de izquierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero claro. Todas las políticas de Hipólito... ¿Subió los impuestos, sí o no? ¿Subió los impuestos? ¿No subió el Tevis primero de 6 a 8 y después de 8 a 12? No transformó la cañita. No fue el máximo que subió el gasto público muchísimo. Más de un 300% en cuatro años. ¿Y los bancos también? ¿Qué pasó con los bancos? Pero espérate, papá. Bueno, hizo un desastre en su manejo monetario. Un manejo monetario keynesiano, donde recató a la banca. Keynesiano. Keynes. Claro. Y fue de izquierda también en la política que hizo ahí. Pero de verdad... ¿Cuánto muchacho está sesgado? Sí, claro que sí. ¿Y tú estás sesgado? ¿Estás sesgado? ¿Él está... Fernando está sesgado en la vida y sinfírica. Ok. Por eso es importante saber mi perspectivología, para no confundir a Popper con Marx. Yo no lo he confundido. No, yo sé. O compararlo. O compararlo. O compararlo. Tú te confundiste. Haciendo la reflexión. No, pero el video va a quedar, ¿eh? Haciendo la reflexión. El video va a quedar. Entonces, espérate. No, espérate. Aunque nos fuimos... Había un punto muy importante que yo quería hacer nacional. Antes de eso. Que nos fuimos. Muy importante. ¿De dónde sale la lucha de la guerra? Yo no te introduje. Yo lo que quería decir era... Y qué bueno que el programa comenzó así, con esa velocidad postmoderna. En protesta comunista. El comunismo nunca ha existido. Sigue ha existido, porque no sé... Nunca ha existido. Te lo estoy diciendo a alguien que vivió cinco años en el socialismo. No importa. Hágame el favor. Un falacio de autoridad. Hágame el favor. Se llama falacio de autoridad. Hágame el favor. Aprende lo que es falacio de autoridad. Eso es mentira. Yo he vivido en los tres mundos. El comunismo. Tú no lo has tenido. Tú no has tenido esa experiencia de vivir en los tres mundos. En falacia de autoridad. Falacia de autoridad. Coge un librito de lógica básica y aprende las falacias. Oye, la falacia es lo que tú estás inventando aquí. Y ha inventado... Mira, las ideologías... Que lo ha puesto de ridículo. Las ideologías... ¿Cómo fue? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Te he equivocado. No, no, perdón. Las ideologías, no sé... Que ese joven ha puesto de ridículo. Sí, lo puso a Casal de ridículo. Pero aquí no. Aquí no. Ah, todavía no te ha puesto de ridículo. Yo ni siquiera... Yo ni siquiera... Yo ni siquiera he empezado contigo, Nadia. Tranquila. A Casal lo puso de ridículo. Y lo pone a cada rato y lo pone a la vuelta. Pobre Casal. Es que tú te abres frente. ¿Por qué tú tienes que meterte con Casal? Porque yo lo estimo a Casal. ¿Y cuánto amor? Si tú estimas a Casal. Señores, yo quería introducir y decir que en el recetario, en esta plataforma de jóvenes, cuando irrumpimos tres viejos como el doctor senador Iván Silva, él va a aguantar su fuetazo porque yo creo que Fernando tiene cosas de decirle al Senado Dominicano. El joven, Eladio y yo, irrumpimos en esta plataforma. Yo estoy esperando... Lo que pasa es que Eladio no lo ha permitido, pero yo estoy esperando que él diga que es lo que él es. Ahí voy. Yo estoy presentando. Es lo que se está moviendo, pues yo... Exacto, espérate. No sé lo que se está moviendo. Claro. Esta es una plataforma que le da la bienvenida. Iván, tú eres amigo mío, ¿sabes? Coño. Esta es una plataforma que le da la bienvenida y siempre se lo dará a las expresiones de la juventud. Si hay alguien que está harto de los malditos tres partidos políticos ahora mismo, FUPU, PRM y PLD, soy yo. Se pueden ir al carajo los tres juntos, incluyendo desde todos los presidentes al presidente actual, a los que ustedes... Se pueden ir al carajo todos los partidos. Entonces, cuando yo veo una expresión juvenil... Este muchacho, Fernando Abreu, tiene 32 años. Él ha formado... Aparentemente tenemos un partido, vamos a conocerlo, por lo menos aquí, de derecha. Como el día que quieran venir los muchachos de la izquierda, esto es para ustedes. Porque ya, como digo yo, y ya podríamos entrar en la parte filosófica, yo no creo en ideologías. Las ideologías en psiquiatría sesgan. Las ideologías sesgan, sean de derecha, de izquierda, del centro, de lo que sea. Y ustedes han visto, ustedes han palpado, y qué bueno porque es el aprendizaje, a Eladio. Eladio tiene su ideología de izquierda y fíjense cómo él ha reaccionado en el devenir de los últimos 22 minutos del programa. Entonces, justamente, y yo quería entrar por ahí diciendo, bienvenido Fernando Abreu. Gracias, gracias. Un placer. Ahora, identifícate y dinos quién tú eres. Claro. Ya dijiste que era de Gugravo, un blanquito de Gugravo. Sí, yo tengo más de 10 años viviendo acá, pero sí, soy vengo allá. Pero tú no pasaste hambre, déjate de esa manera. No, yo nunca había dicho eso, yo no miento, a diferencia de la izquierda. ¿Cómo? La izquierda miente. Porque lo usa de cliché, el hambre. ¿Ha sido el hambre un cliché de la izquierda? Es que son demasiadas estrategias que usa la izquierda. O sea, ley de Overton. Se victimizan. La manipulación del propio Chomsky que hipocritamente dice que... ¿Cuál de las 11 de Chomsky? Todas, todas. Pero mira, ustedes relajan mucho a Chomsky. ¿Cuál de las 11? Es el octavo, yo creo. Entonces, la izquierda se ha victimizado en los últimos años. Vive del victimismo. Vive de la victimización. Pero espérate, antes de eso vamos a identificarlo. De su origen. De la propia lucha de clases. Dame ejemplos. Desde la propia dialéctica marxista hegeliana de la lucha de clases de victimizarse. Yo soy el oprimido. Desde ahí para... ¿Quién es rico que no hay traje? Y desde ahí... Y desde ahí... Más fácil. Y lo hace en todas... Claro. Vamos a ver lo que él trae. Vamos a ver lo que él trae. Te está desesperando, ¿verdad? Sí, vamos a ver lo que él trae. Pero interesante ese punto. ¿No sería la primera victimización según Nietzsche cuando alguien dijo que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino del cielo? ¿Esa es su izquierda? Yo no creo que eso es una victimización en sí. ¿Por qué tú dirías que es una victimización? Esa es la desesperación. ¿Tú no consideras que el cristianismo se victimiza en sí? No, no. Yo no lo considero que es una victimización. Es una realidad teológica. ¿Una realidad teológica? Sí, pero yo he observado el programa y... Te siento inseguro en ese tema. Y no, no. No tan seguro como cuando hablabas de... No, no. Yo leo mucho sobre la teología. ¿Lees la Biblia? Sí, claro, claro. Qué bueno. Claro, sí, sí. Y soy cristiano también. Tú eres cristiano. Sí, sí. Cristiano, católico, pero no eres practicante. Pero... Abierto. Sí, sí. Soy practicante, pero... ¿Qué tú opinas de los partidos de derecha musulmanes? No estoy muy de acuerdo con ellos porque esa parte teológica de ellos es bastante fuerte. Quiere decir que la derecha... Es decir... Tu ideología de derecha está por debajo de la teológica. Pero no, no. Mira, algo muy interesante. Algo que diferencia de una nueva derecha y una vieja derecha. Porque nosotros no conocimos. No, no. Claro, tú eres nueva derecha. Somos nueva derecha. Algo muy importante. Es que... Y algo que usted dijo ahorita también. Es que nosotros no estamos en una ideología porque sí. La diferencia es que nos tratamos de basar en, precisamente epistemología, por eso lo duro tanto, en evidencia lógica científica, evidencia empírica, límite del conocimiento, que ahí entra Popper, Kuhn y todo eso, y filosofía del lenguaje, que documento... O Wittgenstein. Wittgenstein, etc. Exacto. Quine, etc. Entonces, nosotros por un fundamento en base a evidencia. Ahora, que coincide con valores geudo-cristianos, ella es otra cosa. Pero no nos fundamentamos en eso, sí. Ahora, a nivel personal, sí. Yo soy cristiano a nivel personal. A nivel personal. A nivel personal. Y si quiere tener el debate también al final. No, no, no. De la existencia de Dios, también le damos el problema con eso. Wow, tú puedes entrar en ese tema. Sí, sí, me encanta. No, pero véndeme tu producto. Sí, sí. Véndeme tu producto. Entonces, mira, entonces, mira. Nosotros lo que estamos formando. Pero gracias a Dios. Formando. La otra vez yo decía, ¿dónde coño está la derecha dominicana que tienen que traer a este muchacho de Córdoba a enseñar dónde está y míralo aquí? Míralo aquí. Lo cual hay que apoyarlo. Él es parte de lo que trae ellos. Pero es que yo no sé lo que trae. Eso es problema tuyo, hermano. Pero él es dominicano igual que tú. Claro. Tiene 32 años. Claro. Y me está hablando. El americano también. ¿Pero qué Iqueldita a los 32 años conoció a Calpo? Pero tú no sabes que la Iqueldita agarraron a Foucault, que tú debes odiarlo. Pero agarraron a Foucault y nunca se lo leyeron. Nunca se leyeron. Tú sabes que se quedaron en Hegel, en la izquierda de Hegel. Se quedaron. Entonces, no vamos a hablar de eso. Porque yo conocí y los veo después y los he deconstruido a todos los intelectuales de izquierda de aquella época, incluyendo los padres míos que fueron intelectuales de izquierda. Coño, había una hegemonía. Yo también me encantaba leerlo a todos de otro lado porque precisamente así uno también fortalece de los argumentos que están correctos. Y que para que una idea sea correcta tiene que ser bombardeada en todos los errores que tiene. Y si sobrevive, ahí es que esa idea es la correcta. Y por eso es que estamos en esta parte del espectro. Porque es lo que le evidencia, la lógica, el límite de conocimiento de la filosofía de lenguaje no ha determinado. No es porque sí, el adiós, como ustedes, que ya es una cuestión casi religiosa. Pero, volviendo. El ateo es religioso. Tienen entrenamiento. Sí, pero no estoy hablando del ateo, estoy hablando del comunismo y de la izquierda en sí. Que el comunismo nunca ha existido, métanse eso en la rara. Pero es bueno, ya que tú dijiste eso, es bueno que tú sepas algo. Las ideologías no se miden en base a los fines, en base a las pretensiones, sino en base a los resultados de las acciones que tienen. Y todos los regímenes comunistas socialistas aplicaron totalmente toda la política pública del manifiesto comunista y terminó en una hambruna sangrienta como Mao y Stalin. Mao y Stalin. ¿Dónde hay hambruna? ¿Dónde hay hambruna? ¿Venezuela hoy en día? Ah, hoy está. Mao y Stalin. Coño, pero analiza el bloqueo. Y se murieron. Analiza el bloqueo. Mira, entra a un supermercado dominicano. Mírate en un pasillo y mira a la izquierda y mira a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Escúchame. ¿Tú tienes una idea de con quién conversa Cuba? ¿Cómo conversa con todo el mundo? Incluyendo Estados Unidos. El bloqueo no existe. Hay un embargo de uno o poco bien. Eso es de derecha. Eso es de derecha. Eso es el discurso de derecha de los cubanos de Miami. Vamos a ir a la izquierda. ¿Cuál es el discurso de izquierda? Vamos a ir a la izquierda. Pero esa es la evidencia. Si tú te colocas en un... La más fuente es de Cuba. Pero venga acá. Si tú te colocas en un pasillo de cualquier supermercado que no lo tienen los dominicanos, todos los supermercados grandes del país son de extranjeros. Oye, si tú te pones a la izquierda, todos los productos que hay ahí son extranjeros. A la derecha son extranjeros. Si hay un bloqueo en República Dominicana, nos caemos muertos. O sea, antes de usted está hablando de lo que pasa en el mundo. Aterrice aquí, señor. Aterrice aquí. Aquí nunca ha habido ni un gobierno ni de izquierda ni de derecha. Aquí siempre ha sido de derecha. Siempre ha sido de derecha. Escúchame, durante la Guerra Fría. Siempre ha sido de derecha. Durante la Guerra Fría. Porque está deformando la historia. Yo no puedo permitir eso. Pero es un problema. ¿Quién eres tú, coño? Esa es la democracia. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Que defiendo lo que es la justicia. No joda. Eso es lo que yo defiendo. Vamos a tomar un break. Él está en protesta. Vamos a tomar un break. Está bien. Vamos a tomar un break. Fernando Abreu es presidente. Sí, correcto. Presidente del partido Patria Libre. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo por escucharlo. No hemos podido. Yo creo que él se merece los próximos 15 minutos para que él exponga qué es Patria Libre. Y quiénes son los miembros. Veo que hay gente joven, coño, y eso es lo que a mí me importa. Si ese señor viene a hablar de que él tiene un partido de los tígeres en cuero, él tiene el derecho en este programa de hablar y salir en cuero. Eso es lo que yo quiero que se entienda que por lo menos hay un movimiento de juventud que no está en la misma mierda de los tres partidos políticos o de los cuatro. 26. Porque hay uno que lo convirtió el manganzón aquel convirtió el PRD en... Bueno, quizás mejor. Yo creo que es un buen acto que él ha hecho que Miguel convirtió el PRD en una mierda. Entonces, yo quiero ir a la gente joven. Fernando Abreu, Patria Libre. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué sales a la luz pública con un partido político? Bien, porque era de extrema necesidad fundar un partido que no tiene las mismas ideas, las mismas ideologías y las mismas, entre comillas, soluciones fracasadas de todos los partidos grandes actualmente. ¿Qué son? Que son todos de la diapos. No importa. Antes, no vamos a entrar en la discusión. No, no vamos a entrar en la discusión. Y nos diferenciamos en literalmente cada tema sin excepción. Aparte que también no tenemos esas mañas burocráticas de los compañeritos de partido, etcétera, etcétera. Y toda esa estructura partidaria que ya está totalmente poderida desde dentro. Se necesita persona nueva, luz nueva, se necesita juventud y se necesitan ideas nuevas. Y estas ideas nuevas, por ejemplo, en el tema impositivo, para poner varios ejemplos, como no diferenciamos, en cuanto a la lucha para reducir la pobreza, el desempleo, etcétera. Mientras todos los partidos lo que continuamente hacen es un aumento del gasto público desde un promedio de 8, 12, a 20 y pico por ciento anual, como lo hacía el PLD en el caso del PLD, y dejar los impuestos altos, o incluso a veces subirlo, como dijo Jochi Vicente el otro día. En nuestro caso, y como han hecho todos los demás partidos, Leonel Fernández subió el impuesto, Danilo subió el impuesto, Hipólito subió el impuesto, todos han subido el impuesto. Nosotros tenemos la solución contraria en base a epistemología, en base a evidencia empírica. Y esa solución es mantener el gasto social, bajar el gasto político, fusionar algunos ministerios, eliminar instituciones duplicadas que tenemos, y reducir los impuestos. ¿Para qué? Para que se inyecte un mar de inversión en todos nuestros sectores, en el país completo, y produzca una prosperidad nunca vista antes, como sucedió en todos los países que se hacen este tipo de políticas. ¿Cuáles son los países? Ejemplo, Irlanda fue de ser el país más pobre de Europa, a después cuando se volvió del libre mercado capitalista, a tener un PI per cápita hoy en día, más grande que la potencia mundial, aún la primera potencia mundial que es Estados Unidos. Otro ejemplo, Singapur, que no tenía mucho petróleo, Singapur estaba en la pobreza extrema, de hecho, era incluso hasta peor que la República Dominicana en esa época. Pero muy digo, déjame terminar la idea, terminar la idea, la idea, la idea. A liberalizar completamente con Liu Kangyu, y hoy en día tiene rascacielos y edificios que parecen de los supersónicos, que parecen de otras, por la educación, no, por las políticas del libre mercado, y la educación influye también, pero precisamente por las políticas, porque hay ejemplos con educación, que tienen mucha pobreza, eso que no hay por ahí, pero por las políticas del libre mercado de reducción de impuestos a gastos públicos y reducción de regulaciones. También está el caso de Dubai que dicen, Dubai tiene petróleo, sí, Dubai tiene petróleo, pero antes también tenía petróleo y era un pueblo de pescadores que ganaba en promedio, exacto, que ganaba en promedio menos de dos dólares al día el promedio ciudadano en Dubai. A venir una reducción masiva de impuestos y venir una explosión de capital y riqueza que ha producido una propiedad nunca vista antes que literalmente parece una ciudad de otro mundo, que literalmente los edificios sacracielos están por encima de las nubes como si fueran los supersónicos, literalmente. Entonces, esto produce en todos los países sin excepción un nivel de propiedad increíble y saca a la gente de la pobreza. Es el motor más rápido y más eficiente de sacar a la gente de la pobreza. Y por último, por último, estadística mundial, para no hablar de casos específicos, ni siquiera entrar en ejemplos de experimentación aleatoria como las dos nortecoreanos del sur, la Alemania del este y la del oeste, etcétera, sino también en la estadística global. ¿Cuál es esa estadística? Que los países que son más capitalistas en el índice de doing business o en el índice de libertad económica, es decir, que tienen menor impuesto, menor gasto, menor regulaciones, son los países que tienen mayor PIB per cápita, uno, dos, mayores salarios promedios, tres, menor desempleo, cuatro, es lo mismo que mayor empleo, cinco, mayor nivel de prosperidad, seis, menor índice de corrupción, siete, mejor calidad, índice de calidad de vida, ocho, mejor índice de prosperidad, de desarrollo humano, diez, mejor índice, nueve, mejor índice de desarrollo ambiental, y literalmente todo indicador posible, no tiene ninguna comparación, de hecho, incluso, esos son los países también menos creyentes, incluso, incluso, puede coincidir, no puede coincidir, eso habría que verlo, pero, 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 lo importante, porque también, ya que tú te mencionas un tema de correlación, que puede haber varios factores, también hay unas experimentaciones controladas, y experimentaciones aleatorias, RCTs, que demuestran esto, no solamente, o sea, que el argumento de que hay otros factores también, se ha aislado, este factor, RCTs, random eye control trials, exacto, como por ejemplo, el OVDE, como por ejemplo, el OVDE hizo un estudio, con esta experimentación, en lo cual, totalmente demuestra, causa, no solamente correlación, que las tasas, las bajas tasas, y la disminución de las tasas impositivas, aumenta el crecimiento económico del capital, que también se deriva, en todas, y influye, en todos los demás indicadores que existen. Senador, usted pertenece a un partido que sube los impuestos, yo quisiera escuchar usted su opinión. Lo que pasa es que yo quiero entender lo que él ha dicho. Y eso era un solo tema, en todos los temas nos diferenciamos, en educación, todos hablan del 4%, nosotros hablamos del sistema voucher, que sigue adelante, lo que nos ha dejado. Usted dice que usted va a disminuir los impuestos, correcto, y que usted va a disminuir también el gasto del gobierno. Correcto. Sí. No el gasto social, el gasto político. El gasto político. El gasto político. Tú le vas a quitar el vaginito de él. Espérate. Déjame entenderlo. Tú, 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 tú. ¿Por qué hay tanto protesta ahí? Perdón. Déjame entenderlo, porque yo no lo entiendo bien. Sí, es bueno que lo entienda. Yo no sé cómo es que va a hacer eso. Sí, yo se lo explico perfectamente. Tú vas, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a quitar senadores, vas a quitar diputados. No, no. Debería. Debería. No, porque yo quiero entender cómo es que tú lo vas a hacer. ¿Cómo es que tú lo vas a hacer? Claro. ¿Cómo cuadran? ¿Tú le vas a bajar el sueldo hoy? No, ¿cómo cuadran las cuentas? No, porque ese gasto es mínimo. ¿Va a haber petróleo en el país? Van a haber algunas eliminaciones, algunas fusiones de ministerios. Puedo detallarlo más. ¿Ministerios? Sí, y también. ¿Son economistas que lo vas a hacer? Por ejemplo, el Ministerio de la Juventud nosotros lo eliminamos, por ejemplo. Está bien, bien. Ok. ¿Y qué tú eliminas? ¿El presupuesto del Ministerio de la Juventud es una chilata? No, no. Es una chilata. Bueno, pero un por ciento del presupuesto, que más de un por ciento, por cierto. Es una chilata. Es significativo. De chica en chica, pero nada más es un ejemplo. Ok, pues sigue, sigue bajas. Sí, sí, hay, 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 hay reformismo. Eliminante el de la juventud. Hay más de 55 instituciones públicas duplicadas, pero aparte de eso. Pero claro, claro. Se lo estoy explicando. De hecho, nosotros tenemos, y pueden ir en nuestro diario, hemos tenido, hemos desarrollado en el pasado planes de gobiernos que lo implican perfectamente con su proyección y todo. O sea, que esto está detalladísimo, y eso no hay ningún problema. Ah, bueno. Sí, se lo te... Explícamelo aquí. Se lo te... Pero déjenme hablar para explicar. No se preocupe, no se pongan nerviosos. Mire, aparte de las instituciones que les mencioné, algunas funciones que también les voy a mencionar. No solamente... No, usted me mencionó una, la de la juventud. Sí, mencóname otra. Sí, bueno, el Ministerio de la Mujer también. El de la Mujer en la Minería también es una chilata. Usted no va a resolver nada. Tú estás de acuerdo con él. Pérate, pérate, que él no me ha quitado nada. Nada. Fusiones de algunos ministerios. ¿Cuál? Y también instituciones públicas. ¿Cuál? Usted va a fusionar. Le voy a explicar. Mira, nosotros vamos a fusionar varios. Primero, Educación y MESIC. O sea, la superior y... Usted lo fusiona. Sí. Toda la que tienen, toda la que tienen naturaleza específica. Hay una también, por ejemplo, industria de comercio como el PIB. Si uno analiza profundamente en el organigrama, en la función y todo, tienen muchas cuestiones similares también. Esas también se pueden funcionar. ¿Y si tú vas a eliminar empleados entonces públicos? No, sin eliminar empleados. Sí, porque cuando tú los fusionas, elimina los empleados. No, realmente. Nosotros lo que hacemos... se van a quedar los empleados. Pero, pero... Pero por eso mencioné el ideario, por eso mencioné el ideario y por eso mencioné el plan de gobierno. ¿Cuál es el sentido de funcionar? Pero espérese, por eso mencioné eso porque son muchos detalles y ahí están todos los detalles explicados. No, no me digas que hay muchos detalles, dígame cuáles son los detalles, no me digas que hay muchos detalles, dígame cuáles son. Pero se lo estoy explicando. No, usted no me lo está explicando, usted no me ha explicado nada todavía. Usted me está preguntando y le estoy respondiendo. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere saber exactamente? Los empleados, le estaba diciendo... Usted me acaba de funcionar dos ministerios. Sí, los empleados, los empleados, los empleados, los empleados, los empleados, se van, y lo que intentamos hacer es reubicarlos en sitios donde se necesiten. Por ejemplo, tenemos un déficit en cuanto a la calidad y que se necesita más personal en el caso de justicia, por ejemplo, en el Poder Judicial y eso yo lo sé muy de cerca, incluso por ejemplo si soy abogado. Y hay también ¿Tú crees que el problema de la justicia en este país es de personal? Entonces, entonces, créame que ayuda. Si usted va a los despachos, si usted va a los despachos de jueces, hay una gran déficit de personal, si usted supiera. Pero eso no es lo principal. Lo principal, aparte... ¿Cuál es el mayor empleador del país? Demos un segundo, demos un segundo. Demos un segundo. Pero aparte de eso, aparte de lo que la reducción que le estoy diciendo, es que ahí no está el grueso. El grueso está en lo siguiente, en que las reducciones de impuestos causan siempre una... y hay una relación bien vital, bien notoria, entre reducciones de tasas impositivas y aumento de la recaudación per cápita. Siempre, y de hecho nosotros estudiamos todas las reformas fiscales que bajaron impuestos desde 1950 hasta la actualidad y lo publicamos. Toda reforma fiscal que reduce impuestos ha aumentado la recaudación. Hay una relación vital, hay una relación bien notable entre las reducciones de tasas impositivas y la recaudación per cápita. Y ni siquiera estoy hablando de las curvas del AFE porque viene la economía guineciana y lo confunden con la tasa óptima de la recaudación. Exenciones fiscales, ¿verdad que sí? No, no, es reducción de tasas impositivas, no exenciones fiscales. Reducción de tasas impositivas. Entonces, a menor, a menor... Por ejemplo, en 1900... ¿El ITEBI está en cuánto, Ramón? ¿El ITEBI está en 18? Sí, a 12. ¿Y qué tú vas a hacer con las exenciones? ¿Qué vas a hacer con las exenciones fiscales? Las exenciones fiscales en Zona Franca, etcétera, nosotros dejamos igual esas exenciones. ¿Tú sabes a cuánto ascienden las exenciones fiscales en este país? ¿Tú sabes cuánto ascienden? ¿En cuánto qué? ¿En cuánto a gasto tributario? No, 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 a exenciones fiscales, todo el conjunto de exenciones... Sí, sí, pero calculado cómo, en gasto tributario, ¿cómo te lo calculas? Total, total, total. ¿En qué volumen? ¿Cuánto es? ¿Tú sabes cuánto es? ¿Cuáles son las tasas que pagan? ¿O en qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero es? Ah, entonces se llama gasto tributario. Se llama gasto tributario para que sepa. ¿Cuánto nosotros damos exenciones fiscales? Bueno, 130 mil millones de pesos. Escúcheme, no solamente que yo... 230 mil millones de pesos. Escúcheme, pero que hice una falacia. Hice una falacia. No solamente que yo... Es mucha chacha, ¿no? No, no. Es mucha chacha porque tú no sabes lo que tú estás diciendo, papá. Ustedes no saben lo que tú estás diciendo. No, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando yo le publique a usted, cuando yo le publique a usted, cuando yo le publique a usted, cuando yo le publique... Oye, mejor salta a la política. No, a ustedes salga a la política. No te enmiendas en esto. No, no, ustedes no saben lo que está diciendo de lo que está no es lo que yo acabo de decir de todas las yo he dicho absolutamente todo el 1992 que pasó en el que pasó que pasó en la reforma fiscal del 92 es lo que pasó que usted lo que pasó cuando se bajó la taza que va a hacer con la atención cuando nosotras dejamos dejando la dejamos igual millones no sé no es necesario tocarla porque usted no entiende que la evidencia dice usted no entiende que la evidencia dice que cuando se bajan los impuestos las tasas impositivas como pasó aquí en la república dominicana en el 1992 que se bajó el impuesto sobre la renta de 45 por ciento a eventualmente 25 por ciento y la recaudación subió de 3300 millones de pesos a 3900 millones de pesos aquí en la república dominicana igual como pasó en eeuu el del 2017 igual igual cómo pasó en cuanto en cuanto si claro que sí en por el porcentaje de pib o en número del déficit del presupuesto que se aprueba de la nación cada ley de presupuestos con el déficit actualmente el déficit está casi llegando a los 200 son mil millones de pesos se actualizan lo mismo casi exacto gran diferencia que actualiza todos los años es que tú no sabes lo que usted no sabe usted no sabe yo sé tanto del tema que de lo que usted es nada porque que te he hecho ya como 20 pregunta y no me ha contestado una es tan así que yo hice un análisis beneficio costo-beneficio que con mi nombre te lo puedo publicar donde pero no pero déjeme pero déjeme hablar no me puedes tener miedo no me deja hablar él no me deja hablar claro que no me habla entonces miren miren nosotros estamos callados porque de esa vaina yo no sé nada yo soy un idiota de la economía que sigan discutiendo el senador por la provincia de la romana iván silva que no sabe la relación entre recaudación y pues impositivo el presidente del partido patria libre joven de 32 años y el senador de la romana están enfrascado en una lucha de economía es una pena que un senador de la república no sepa la relación entre la reducción de las tasas impositivas y el aumento y el aumento de la recaudación es una pena perdón y no solamente y no solamente y no solamente no solamente la del 92 la de rey en el 80 la de trump en el 2017 y le dije a la de república dominicana usted se hizo el loco y se puso a interrumpirme porque no podía responder usted es el que debería retirarse la política no sabe ni nada y están así que cuando habló del gasto tributario yo incluso tengo un análisis costo beneficio de eso y el que calculamos año por año lo que pasa que se actualiza todos los años y uno no retiene memoria el 100% exactamente y mira como yo dije dos más de 200 200 300 gran diferencia se actualiza cada año pero el concepto y lo manejo perfectamente y tengo muchos estudios al respecto y hago muchos estudios que usted ni sabe ni tiene idea lo que está haciendo entonces el que no sabe de lo que está hablando es usted que ni siquiera sabe por dios la relación entre la recaudación per cápita y las tasas impositivas y después viene y dice usted no sé lo que está haciendo si alguien se tiene que retirar de la política sería usted que no tiene un senador la república no sabe ni siquiera mete eso estudia un poco de economía estudia un poco la estadística para que no para que no venga a bloquear adelante no ya ya tú ganaste la evidencia en fin esto no este tema que tú no hablado ninguna he pedido evidencia pero no es verdad lo que tú está afirmando con relación al senador no es verdad que él no conozca todo lo que es eso es lo que se crea en las entrevistas posmodernas eso hay que aceptarlo fíjate que iván ahí tengo que decirte lo yo no lo veo nervioso y créeme que ese ese pedazo de témpano de hielo no lo va a poner a un médico cirujano como éste que lo conozco de que nació no lo va a poner nervioso cualquier pendejada porque lo grande es que todo lo que tú decía él lo ha dicho aquí sobre las funciones y la política y del jodido sueldo del compañerito no lo que pasa que ustedes no se han entendido porque el juego del lenguaje lo destruye todo entonces yo me siento fuera de liga porque yo si no sé yo si no sé yo no sé ni lo que una excepción fiscal y me excusan yo estoy aquí en otra cosa yo traeré yo traeré a no lo provoque porque él se lo sabe y mira que lo que médico es no no yo te voy a traer a ti un miércoles para que hablemos de la de esa filosofía tú hablaste inclusive mucho de epistemología y hablarte y me gustaría hablar porque realmente la psiquiatría por ejemplo precisión nosotros nos basamos en inferencia vallesiana y yo no me voy a tener vallesiano y todo lo que lo predicción y todo eso pero un día vamos a hacer un programa de eso porque porque hoy quizá vamos a tomarlo como una introducción yo no creo yo soy yo soy más reverente que tú yo soy más reverente que tú pues cuando yo dije todo lo que yo he dicho en la radio dominicana hace 20 años siendo psiquiatra a mí me dijeron que yo iba a perder todos los pacientes todos los pacientes cuando yo me declaré a favor de la legalización el aborto el aborto médico porque él tampoco él es anti aborto igual que tú al revés yo tengo problemas con él porque las tres causales hasta las tres él está ante hasta ante las tres causales y cuando hablé de la homosexualidad y el ateísmo todo eso o sea o sea irreverente creemos que la generación irreverente somos los ochenteros pero ese no es el punto pues yo te quiero traer a ti a eso a que seas irreverente y la irreverencia ahora se ha visto en este programa ese partido tuyo ya tienes reconocimiento en la junta central electoral el procedimiento hace tres semanas tres semanas tres semanas gracias ha ido excelentemente bien no te he mencionado por ejemplo las personalidades que hay personalidades jóvenes sí que están ahí no hay gente vieja un viejo como yo cagalitroso claro de cincuenta y siete años puede entrar claro tenemos gente de toda la edad de toda la edad y más que bienvenido pero por ejemplo con nosotros está neody santos que usted conoce bien a neody ha venido aquí a neody mi pana pero neody joven sí claro derecho él parece más joven porque él parece mejor porque él es metro tú ves él se se entrena pero quizás tiene más de 40 años atento relajo a neody vamos a traer a neody no creo que él tenga no llegando llegando él es joven ok a neody quién más está con ustedes bueno son muchas personas un saludo a neody que tenemos un programa pendiente es verdad y aquí también que tuvo con nosotros sí sí a neody tuvo con nosotros está también jaime rincón está también no elia jacín está también loren montalo pero no de una forma no tan partidaria sino más en causa porque ya tiene dirige iglesias y iglesias sí en el caso lo saquen a loren montalo una activista prohibida sí yo he escuchado pero no defiendo a los ancianos no la conozco personalmente ok pero todos son jóvenes y ahí tú me estás hablando jóvenes sino también hay gente de más edad tal vez personal cuáles de esos jóvenes estudió en una escuela pública no sabría decirle porque no me no va a ser de derechas y tienen cuáles de su percepción de la vida del colegio de otra pregunta sobre el partido cuánto de ellos han ganado una regiduría bueno algunos candidatos a ver ninguno de lo que haya mencionado se está candidatando como hacer una pregunta es un maldito orgullo en este país en una regiduría una diputación una senado cuando la mayoría son banqueros coñazo cuál es el maldito orgullo cuál es el orgullo de ser regidor en este país no es cierto de que la mayoría son banqueros cuánto cuántos banqueros están en la cámara de diputados es bien difícil ganar una regiduría es bien difícil ganar una alcaldía es bien difícil ganar una alcaldía es bien diputación pero cuántos de ellos son banqueros un porcentaje muy bajito como cuánto un porcentaje muy bajito eso no es cierto pero retiro lo dicho algo mira la consejo tú en psicología social hay un concepto que se llama existe la psicología social hermano no no en serio si existía la sociología no no psicología social en donde se analiza el librito de gaile bond el pensamiento el pensamiento el pensamiento la el comportamiento y sentimiento dentro del grupo incluyendo el grupo primario que la familia la condición social te establece la adquisición mental psíquica que tú hace en tu cerebro en función de lo que está a tu alrededor de tu crianza de lo que tú ha vivido una percepción totalmente diferente a ese niño de la nacaona que está viendo el mar ahí al lado de él ve a santo domingo república dominicana y a lo que es el país totalmente diferente a tú en la cañita yo que me estoy en la cañita entonces tú estás diciendo que hay un sesgo izquierdista y un sesgo que no yo no estoy hablando yo estoy hablando del ser humano en este momento pero en este momento yo estoy hablando del ser la percepción humana con relación a los elementos educacionales psicológicos que tú asimila que tú ves mira yo creo que yo creo que el asunto es peor el adiós creo que todavía tú que te criaste en la cañita tú no sabes lo que está pasando pero tiene la menor idea de la cañita no en la carrera señor no ha vuelto a la cañita y en ningún lugar es si él no sabe lo que ocurre en este país ni él tampoco sabe lo que ocurre la menor idea ni tú tampoco sabes yo no te interesa a mí no me te voy a hablar el único que nos metió en política yo te voy a hablar de una experiencia y odio la política por encima de él se pueden ir a la mierda a los tres partidos y lo sabe los 26 partidos pagados por nosotros pero nosotros 96 mira te voy a hablar de una experiencia algo que le ocurrió a mi esposa recientemente ella me ayuda en la política la política de campo como debe ser entonces ella a veces va o sea ella por primera vez ha ido a los barrios y por primera vez sí por primera vez porque la mayoría de la clase media en este país la clase alta no sabe lo que un barrio pregúntele a fernando no no sabe lo que yo sé que no sabe lo que es eso él no sabe porque a la vez que es comunismo que allá se vive mal y que aquí diferente ese tipo de cosas y y mi esposa fue y ella la verdad es que quedó horrorizada de cómo vive la mayoría de los en tu gobierno en mi gobierno no todos los gobiernos en mi gobierno no tiene que ver con gobierno eso tiene que ver con un sistema lógico un sistema que fue la pregunta que yo le hice a él que cuánto se va en exenciones pero la segunda pregunta que yo le iba a ir a él le iba a decir a quién se la dan las exenciones fiscales y por qué se la dan y cuál es el beneficio del país con esas extensiones es decir del pueblo cómo se beneficia el pueblo con las 34 familias yo no quise seguir hacia allá porque es lo que soy insultado que es un ignorante que yo cuando está bien y no hay ningún problema pero eso que tú acabas de decir y ahorita yo lo vi la discusión que ustedes tenían entre el comunismo y la derecha y que parecía que parecía como que venezuela es diferente república dominicana y parecía parecía de verdad cuando tú ya esas conversaciones venezuela es diferente porque en venezuela está mal y aquí estamos bien y en cuba cuba no 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 cuba es un desastre y aquí sí aquí estamos muy bien señores señores yo he dicho que estamos bien aquí no 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 tú no lo has dicho pero parece la conversación parece que hay un sistema que hay un sistema que funciona y el otro para que nosotros queremos cambiar y van a tres calles donde vive uno de mis hijos y la verdad de calle tú encuentras filas fila de gente tirado en el piso en la en la en la calle en la acera la verdad es que no se sabe no se sabe que es peor es y héctor al final en en este programa héctor es el que va a tener la razón porque al final no se sabe que es peor y no son solamente tres partidos héctor los 36 26 26 26 una amanecedora de paticas son 26 y eso es una estructura que se ha cree que se ha creado para que esto exista y se mantenga estructura y esa estructura se mantiene esa estructura cuesta dinero lo que pasa que el dinero de nosotros que esta estructura sí mismo en realidad es lo mismo es todo lo mismo en serio déjame yo mediar esto déjeme yo me senador respetuosamente déjeme mediar atiende y fernando justamente se está dando el problema de la comunicación aquí ahora mismo se está dando el hecho de que lo importante va a ser cuál va a ser la percepción en el youtube y cómo tú vas a sacar tus tus memes y él no lo va a hacer como para ver quién ganó y al final ustedes dos y él como como el senador anti-establishment porque si tú conocieras el trabajo de iván como senador anti-establishment tiene en contra a medio senado por la forma de él ustedes los dos tienen más en común que lo que tienen en contra no se te parece en las exenciones yo quiero que el país se vuelva más cercano a las exenciones zona franca etcétera que hacer lo contrario que es que la zona franca subirlo de nuevo a la tasa tributaria infernal que tiene el país la zona franca es la zona franca que menos se beneficia de las exenciones y cómo es la cosa la zona franca que menos se beneficia de las exenciones quien se beneficia de las malditas exenciones los ricos dilo tuve 34 familias que son dueñas del país de acuerdo con que esas 34 familias sean las que se beneficien de las exenciones mira es que las cosas no se ven así cuando uno tiene que a la profunda a la profundidad de las cosas si hay exenciones si hay exenciones para fines particulares como zona franca entonces todo el mundo que solicita ahí lo primero es que debe ser liberalizado actualmente hay demasiada permisología para obtenerla para obtener el permiso de eso hay que abrir el mercado es el problema que lo quieren controlar y las que las familias grandes y no solamente aquí sino en todos los países le encantan esas grandes regulaciones y grandes regulaciones y para ello poner obtener esa gran parte del mercado y controlar o golpólicamente y monopólicamente ese mercado entonces aquí están aquí esas 34 familias manejan las exenciones pero no solamente eso sino también que apoyan los altos impuestos porque fíjate quién fue que se opuso a que durante la pandemia se bajaron impuestos el conep el conep porque porque los impuestos porque los ellos no han dicho que ha defendido pero lo está acabando el adiós no relaciones porque la palabra derecha no significa con él el adiós no sabe el adiós señor pero él acaba de estar acá pero él acaba de meter un mojón en la sopa al conep pero no te ponga histérica o histérico perdón no es así no pero en serio es que tú crees el chip tuyo es con el derecha tú no estás viendo que acaban de meter se acaban de meter coño a en con el conep quién es el muchacho joven ellos son los mismos no te engañes no te engañes son los mismos el adiós bueno no lo parece el adiós si no lo parece sí yo sé que el adiós está en la etapa de normalización de la subversión ideológica soviética pero aparte de eso yo yo déjame déjame superación ideológica soviética coge ahí chequeate si yo si te mostramos o la evidencia en titulares de los billonarios más grandes del mundo de forbes bill gates warren buffett soros besos 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 también o quita sobre porque el link y tesorio exacto todos hoy en la izquierda está bien invadió a siria pero está bien está bien siguiente está bien olvidate de soros coge todos todos y te lo muestro titular por titular lo tengo aquí de que todos favorecen no solamente los políticos de izquierda sino la política que viene directa del manifiesto comunista de aumentar los de los impuestos progresivos de aumentar los a los ricos de ir contra los ricos si yo te enseño eso tú te lo crees o tú o tú aceptas la evidencia o te vas a ser loco vamos a pasar por ahí a ver a ver no entiendo lo que tú me estás diciendo realmente que los ricos los muy muy ricos especialmente los billonarios son lindos no no que son lindos al revés se benefician y apoyan las políticas de izquierdas de aumentar los impuestos progresivos a los ricos porque para ellos es un tipo eso lo ha dicho este señor aquí para ellos lo ha dicho aquí para ellos es un tipo de proteccionismo que le que le limpia la competencia no solamente debajo de quien está subiendo que es que es aplastar al de abajo porque es aplastando la movilidad social mientras más te quitan a los otros ejemplarizan de aquí aquí ejemplarizan yo te acabo de decir el caso de con él pero aparte de eso pero aparte de eso pero aparte de eso también impide la competencia de fuera y encima de eso si tienen el ejército de contables y de abogados que puede buscar el truquito legal para tratar porque tiene tan buenas relaciones con el gobierno por eso le conviene por los altos impuestos el adiós lo impare ahí progresivo entonces yo quiero llegar a un a un alto pero mira que llegaron el adiós sabe y yo te lo puedo mostrar si yo te lo muestro yo sé que tú vas igual tú vas a seguir tú vas a seguir igual con y eso muestra y eso muestra eso se llama un lenguaje lo del ultra pero eso eso muestra que el adiós está en la etapa de norma normalizado de normalización de la subversión ideológica que no importa la cantidad de evidencia que tú le demuestres él va a seguir así pero hasta que un estado comunista lo aplaste físicamente o el eliminé físicamente Fernando ahí es que el adiós se va a arrepentir el día Fernando Fernando escúchame hay un estado comunista ahora mismo que es un estado comunista eso no existe no existe en un estado no es yo viví 5 años yo viví 5 años en el socialismo señor usted no me puede hablar de socialismo sí claro que sí yo sí viví yo sí viví eso lea de lógica para que aprendas las falacias formales vamos a ver el mismo es cual falacia yo viví mis mejores años en el socialismo yo viví eso no es un argumento no es un argumento tú eres tú eres un niño de clase media que ha vivido acomodado y ve la vida totalmente diferente al joven de la cañita no me venga con pendeja no me venga con pendeja tú aquí te voy a responder con un pendejo te voy a responder con un pendejo tratando de legalizar un sistema social que ha fracasado que ha sido tan exitoso que ha sacado de la pobreza cuando en el 1800 antes del capitalismo la pobreza era la condición natural del ser humano perfecto que el 95% de la población humana vivía en la pobreza hoy en día después del capitalismo se redujo a más de un 10% de la pobreza extrema mundial es la pobreza extrema mundial por donde el diablo tú saques esos datos donde lo busco donde lo busco el banco mundial y el banco mundial a quien representa de todos saca la pobreza con la metodología con la metodología del banco mundial por favor usted no sabe que está pero por favor pero usa la base de data hasta de los gobiernos de izquierda ¿cuál gobierno de izquierda señor? ah verdad porque usted es tan comunista que no hay ningún país comunista es el problema dígame un país de izquierda un país de izquierda Fernando escúchame cuántos países de los 198 países que existen en el mundo es en donde tú puedes decir el éxito del capitalismo no llegan a 20 no llegan a 20 escúchame sitúate en República Dominicana déjate de hablarme vaina sitúate aquí y ve a la pobreza y ve después de la Máximo Gómez que hay en el país ya terminate es que tú eres ibaeño tú tienes que ir a los barrios marginados del Cibao oye ese es tu táctica eso es táctica eso es táctica yo creo como se llama el flaquito cómico de aquí me vas a responder todos los países el piro esto es un piro todos los países todos los países todos los países que lo aplican están en el éxito total que aplica en el libre mercado incluso tienen por vez estadísticas casi cero para que tú lo sepas estadísticas cero no hay un sistema más exitoso que el libre mercado es tan exitoso que todo el mundo incluso se debe hasta enamorar del libre mercado es increíble lo que el libre mercado pero no es oye esta vaina él está planteando él habla de evidencia y le damos otra evidencia si él está planteando el libre mercadismo lo que hay que buscar uno que conozca de economía y abre del libre mercadismo yo me quedo topado con este programa yo te voy a invitar a ti un miércoles bien si llévatelo para que hablemos no porque a mí lo que yo lo que quiero es solo chisme no no pero no es el extremo de las ideas no no es que tú lo que planteas tú lo que planteas la permanencia ultraderecha oye la permanencia de la pobreza eso es lo que tú planteas blanquito yo no había escuchado yo no había escuchado y viene y saca las razas porque eso es un recito blanquito si saca las razas no porque ustedes se creen eso pero vamos a coger la palabra vamos a usar tu 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 palabra por un problema económico pero escucha oye ahora no no déjame usar la palabra de él déjame usar tu palabra para que tú entiendas lo que es el fin el miembro del programa soy yo porque tú eres tú eres déjate de abajo aquí no hay miembro aquí no hay miembro aquí hay programa apréndete eso porque yo si tengo más un marxismo filosófico que tú porque tú él acaba de decir algo que yo no se lo había oído a nadie en ningún partido político como tú dices un blanquito ajá diciendo que el CONEP es el cáncer del país perdón usa la dialéctica hegeliana tuya y analiza hijo no en serio en serio no 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 el PUF es que ya estamos está normalizado del PUF tuyo oye menti y él habló de normalización tonto que era justamente Foucaultiano eso es tonto útil tú no estás escuchando tú no estás escuchando lo que dicen los jóvenes pero que es lo que importa los ricos lo que importa es que un blanquito de derecha blanquito yo me refería a blanquito con relación a quienes han gobernado a República Dominicana yo digo aquí para decir olvídate de esa vaina olvídate de esa vaina olvídate de esa vaina no la teoría él lo dijo pero tú no te estás dando cuenta no me ha demostrado mire el video mire el video tú quieres que yo me ha en serio tú no ha hecho hecho señor pero no hombre no déjate de vaina tú te sesga tú te sesga voy a perder el respeto si tú no me dejas escucharte pero tú no te estás dando cuenta el adiós que lo que a ti te tomó no pero en serio escúchame que es lo que tú quieres decirme dime tú no te estás dando cuenta que en 70 años que tú duraste que duraste óyeme que tú duraste atacando el Conep y una la manera en como ustedes perdieron frente al Conep hay un blanquito de derecha diciendo lo mismo que tú que es lo que está diciendo lo mismo que yo yo no entendí yo no entendí el programa se terminó el programa se terminó porque definitivamente la política de él es que apoyan lo que él no quiere se dejan usar como tontos útiles y le dan más poder no lo que ustedes que quieren es formar a los jóvenes dominicanos metiéndole en un fascismo dale libertad el fascismo es izquierda el fascismo es izquierda un fascismo el fascismo es izquierda el fascismo es izquierda una ultraderecha una ultraderecha que lo único que defiende es el capital para seguir explotando al pueblo dominicano con pobreza se sale con pobreza con dinero no con más pobreza se sale con pobreza si no hay obrero no hay riqueza la principalidad metió él ahora si no hay obrero no hay riqueza déjese de cuento el obrero el obrero existe el obrero existe sin capital el obrero los seres humanos existimos los seres humanos existimos y para que existan riquezas deben haber y lo que haces elevado y tú quieres que se mantenga obrero pobre y lo que hay que elevarlo esa es la riqueza esa es la riqueza eso es un discurso eso es un discurso nada al final hasta programas que tratan de hacer algo diferente caen en la chachara caen en la chachara por culpa de la comunita pero no cada quien cada quien dirá quien tiene la culpa o no lo que pasa que yo veo un poquito más allá porque me quedé escuchando el senador Iván Silva es un senador anti establishment el senador Iván Silva las pruebas están ahí coincide con lo que tú estás diciendo más de lo que te imaginas y te voy a decir algo eso sí es un consejo que uno vaya a editar ciertas cositas para decir que tú ganaste y que ganó él que es una es una típica es una típica técnica no editen no mira en mi puta vida he editado algo le felicito yo soy kantiano entonces conmigo la derecha conmigo la izquierda conmigo no yo no te voy a editar nada porque al final no 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 papá yo caí en ese jueguito claro y tú sabes muy bien que ese muchacho que vino teníamos más cosas comunes que lo que se armó pero a él le convenía hacer de hablamos de de aquel programa yo tenía más cosas en común con él entonces lo que pasó fue que no hubo comunicación se volvió el programa lo mismo que ahora porque yo estoy viendo la pena que a mí me da es que este señor que se la está jugando en el no lo mismo que ahora porque no hay ningún problema es que no es que tú no vas a tener problemas conmigo porque ya yo estoy ya yo estoy yo lo único que quiero hoy claro es apoyarte a ti no porque tú tienes la razón o no es porque la democracia oferta política necesita tu posición claro el equilibrio ahora yo quisiera sentar también a la izquierda aquí claro claro tener fascinaría quiénes son los jóvenes de izquierda de ahora bueno ellos no se atreven pero le voy a decir no se atreven cuáles son los pendejos opción democrática opción democrática José Horacio y ese grupito José Horacio y ese grupito José Horacio progresistas sociales comunistas a mí a mí me dicen progre y yo soy más anti progre que lo progre perdón a mí lo que para mí es un orgullo que los progre me digan derechista y los derechistas me digan progre porque justamente como psiquiatra que soy yo pongo el duda al ser humano al individuo al individuo entonces humiano bien el empilismo humiano hay que analizarlo pero si de ahí sale todo de ahí sale todo que tú hablaste la epistemología sale de ahí entonces al final lo que a mí me duele es que ustedes es más Iván debería ser candidato a senador por patria libre porque que ustedes tienen la misma cosa lo que pasa es que se tuvieron que poner los guantes y al final no tenemos eh un final feliz aunque el final feliz no existe el mundo feliz de Huxley existe la granja como era que se llamaba el otro ya me olvidó yo voy a volver a traer a Fernando lo voy a traer un miércoles para deconstruir ciertas cosas te lo puede comer coño pero a quien traigo entonces a otro derechista y de izquierda a quien traigo trae a José Horacio voy a traer a José Horacio invítelo públicamente porque él no se atreve invítelo públicamente a que venís conmigo José Horacio a debatir pero que tú no hable por José Horacio José Horacio él es diputado 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 sí diputado diputado José Horacio hijo pero déjame hacer mi choque es impresionante José Horacio a ti te acaban de hacer un reto que tú digas que no te conviene porque tú estás como diputado y el joven Fernando es presidente de un partido de patria libre yo los invito a los dos un miércoles y yo voy a ser el referee para que no caigamos en las falacias típicas porque muy bueno por ejemplo yo le diría a Fernando oye Fernando a Chomsky lo estás usando interesante porque ellos mismos ellos mismos el mismo Chomsky pero tú sabes para donde yo voy diciéndote cínicamente a Chomsky están usando está bien señores a mí no me gusta es que yo lo lea a todos a mí personalmente lo único que hizo este programa fue prepararlo para que Fernando venga un miércoles y si le voy a pedir ahora fuera de cámara que Fernando hable un poquito más con Iván porque ellos tienen tantas cosas en común y a mí me importa que sea derecha izquierda centro lo que dijo ese joven sobre el CONEP es un acto teóricamente más revolucionario que lo que han dicho los 150 jodidos comunitas en los últimos 20 años mentira como no 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 Gracias por ver el video.